Y son mujeres también las que están a cargo del máximo nivel a nivel municipal precisamente, la propia intendenta, la presidenta del consejo, pero también son muchas más las que integran el gabinete que también trabajan día a día haciendo su aporte en la ciudad de Rosario. Hoy hubo un reconocimiento para ellas en el Palacio de los Leones. Pararon. En el Día Internacional de la Mujer, el Palacio de los Leones fue el epicentro del encuentro. Una foto representativa y algunos discursos alusivos se llevaron adelante entre las 12 y las 15 horas, desde 8 de marzo. Bueno, la verdad que la mitad de mi gabinete prácticamente son mujeres. Nosotros proponemos la igualdad, trabajamos por la igualdad y hoy donde hay en este mismo momento un paro internacional de mujeres y queremos ser parte de ese mundo donde le pida al mundo igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Así que el gabinete municipal, las concejalas de la ciudad, las mujeres gremialistas también y las mujeres que trabajan en la municipalidad están hoy haciendo una representación de lo que está pasando en el mundo. Una demostración que desde Rosario también trabajamos y proponemos la igualdad de varones y mujeres. Otra mujer está al frente del consejo municipal. Es Daniela León, quien también entiende que los cargos ganados hay que defenderlos. Garantizar políticas de género es una forma de terminar con la violencia machista. Y la verdad que los datos que ha otorgado la Organización de Naciones Unidas en el día de hacer son muy alarmantes. El 60% de las mujeres, al menos en Argentina, pero también responde a los índices mundiales, trabajan en servicios informales, mujeres con venta ambulante, empleadas domésticas, que si bien hoy es un trabajo formal, sigue estando ocupado en su 98% por mujeres. Son datos muy alarmantes. Solo el 4% ocupa cargos gerenciales en empresas, el 13% está en industrias y el 23% en agricultura. Y de todos los parlamentos del mundo, estos son datos a nivel mundial, solo el 23% de las bancas están ocupadas por mujeres. Es decir, en una sociedad en la que el 50% son mujeres y la otra mitad varones, necesitamos igualar para tener una mejor democracia. Y eso es lo que estamos reclamando. Ambas funcionarias, acompañadas por todas las mujeres del Palacio, defendieron la lucha cultural que se viene gestando en la sociedad. Cambiar los paradigmas de pensamientos depende de todos.